¿Qué es lo que mi gente? El sistema es este, el Abla Bolín 47, el loco de ustedes. Me voy a quitarlo lento porque esto es serio. Quiero soltarles y decirles a todos los jóvenes, igual que yo, que se vacunen como yo lo hice y lo hizo mi equipo de trabajo y lo hizo mi familia. Vacunémonos porque al final de la jornada, si no nos vacunamos, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Gracias!